La tarde del martes 15 de marzo, Gloria Camila acudió a su puesto de trabajo en Ya son las 8, donde lanzó unas duras palabras en contra de Kiko Jiménez, después de que el colaborador de Sálvame hubiese abordado a su padre, José Ortega Cano, provocando un todo estallido por parte del torero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie se preocupa de pedirles partes médicos, informes de psicólogos a los que ha acudido. Y tantos periodistas que se cuelgan la medalla de serlo, pero objetivos, son poco, son más fachas, que periodistas. Esos no se preocupan de tirar de hemeroteca o meterte en su Instagram y recopilar información que ella ha contado a sus seguidores, dando consejos para adelgazar, hacer ejercicio y bajar a 47 kilos, como para culparme ahora a mí para desviar la atención de algo que ha hablado la mujer de su padre. El colaborador, soltó Jiménez, desatado, en una clara indirecta a los compañeros de programa de Gloria Camila. El colaborador defendió que todos opinamos porque todos trabajamos aquí e instó a su expareja a que no se olvide que ella está solo para hablar de su hermana, para tildarla de mala madre. Yo que vengo aquí a hacer mi trabajo. He participado en los concursos más vistos de toda la historia sin mencionarte, Gloria, argumentó Jiménez. Venga que viene respuesta con pruebas para Gloria Camila, yo le creo a Kiko Jiménez, llamándole palmeros a los periodistas, almohadilla lemon t16 m almohadilla, yo veo sálvame almohadilla apoyo rocío 16 m pic. Twitter.com barra W1L2 y FitWheel, arroba hasta el fuego 20, March 16, 2022. Yo no soy periodista, soy polemista el quienense recordó entonces su paso por gran hermano VIP 7 con un 38% de audiencia, sin mencionarte a ti para nada. Que no tengo yo la valía suficiente ni la identidad propia como para que vengas a decirme que yo hablo de ti, cuestionó Jiménez, visiblemente enfadado, tras lo cual apuntó que si yo hablo de ti, es porque habláis vosotros de vosotros mismos, porque solo ganáis dinerito de eso. Yo no soy periodista, soy polemista. Tú tampoco eres actriz y has actuado por ser hija de, venga, añadía el colaborador, mientras Campos trataba de tranquilizarlo, momento en el que su compañero reconoció que estoy calentito. El tema del trastorno de alimentación es muy serio, pero es verdad que vamos a centrarnos en gloria y no juzgar a la profesión. Cada uno que haga su trabajo como considere, intervenía entonces Patiño. Pues que no me juzguen a mí tampoco, replicaba Jiménez, molesto. Gracias por ver el video.